Muy bien, abierta, es frío, te meto a salud, te meto a salud, te meto a salud, malditas drogas, me da nada, ¿están sabrosos los dedos o qué? Ay, se me fue, se me fue, ay, se te, ay, cochina sucia puerca, ¿y muero? En la punta de la lengua, ah, que me das la información, te la doy con información, no seas pendeja, no seas pendeja, cabrona, pendeja, pero dicen, yo no necesito a la, no seas pendeja, que lástima que a tu edad, es que tu pinche puta, la cafeína con la taurina potencializa, que es el efecto de la taurina, que te pone una excitación brutal en el terreno, y lo que estás pendeja, que se meta a salud, se meta a salud, abierta a estas pendejas, es que te puedes tomar un café, dos cafés, pero con mamadas, con mamadas, que les den, que les den Gatorade, que les den Gatorade, que les den Gatorade, y no, droga, y no, droga, la nicotina, la nicotina, la cafeína, la cafeína potencia, potencia el efecto de la taurina, y te pone una excitación brutal en el terreno, a la madre, me pinches drogas, Un consejo para despedirnos. ¡Puterías, güey!